Alabanzas de bendición Alabanzas de bendición Música Cambiaste mi existencia con tu amor Le diste esperanza a mi ser Solo puedo agradecer Señor Pues fuiste tú quien me escogió Tu mirada me conquistó Tu manto de amor me cubrió Tu sangre preciosa Mi vida cambió Y no puedo vivir sin tu amor Porque tu amor es más fuerte Mis manos alzaré Reconociendo que eres el Rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor Correo Santo Fiel y verdadero En la oscuridad Cuidar tu verdad Grande es tu amor Venciste la muerte por mí No puedo hacer más Que rendirme a ti Que no eres de adoración Tu amor es más fuerte Mis manos alzaré Reconociendo que eres el Rey En la oscuridad Nada se compara a lo inmenso de tu amor Como tú Junto a mí Junto a mí Estás Estás Dios no hay nadie como tú Junto a mí Estás Estás Dios no hay nadie como tú Junto a mí Estás Estás Dios no hay nadie como tú Mi amor es más fuerte Mis manos alzaré Reconociendo que eres el Rey Nada se compara a lo inmenso de tu amor Correo Santo Que el y verdadero Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el Rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. Porque tu amor es más fuerte, mis manos alzaré, reconociendo que eres el Rey. Nada se compara a lo inmenso de tu amor, Cordero Santo, fiel y verdadero. En la oscuridad, en la oscuridad, brilla tu verdad. Quiero alabar tu nombre, Santo Dios. Y proclamar que tu poder excelso es, y tu misericordia y gran amor por mí, es incomparable. Quiero alabar tu nombre porque vives, porque reina sobre todo, eres dueño de todo mi ser. Quiero alabarte porque eres grande, soberano y Dios de mi fe, el único digno de adorar. Eres el gran Dios, quiero alabar tu voz, y elevar mi voz, para decir que te amo con todo mi ser. Y no me encantaré, eres grande, eres grande, Dios de mi vida. Te adorar, eres grande, 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 eres Quiero alabar tu nombre y rendirte honor Porque vives para siempre Reinas con total autoridad Si sostienes con tu mano el universo Así igual no harás mi vida Solo tú me librarás el mar Eres el gran corazón Quiero adorar a tu Dios Y elevar mi voz Para decir que te amo Con todo mi ser Eres grande Dios de mi vida Me da sentido a mi existir Cada día Te adoraré Te adoraré Y no me cansaré, oh Dios De alabarte Eres mi roca Mi fortaleza Mi gran refugio En ti confiaré Es grande Incomparable Inagotable Y no me cansaré De su poder De su poder Y no me cansaré Y no me cansaré Padre Padre yo quiero estar A la diestra de ti Sin pensar en el tiempo Yo quiero vivir Yo quiero vivir a tu lado Encuentro A sobre mí Quiero llegar a otras tierras Proclamar tu nombre Entregarte mi vida Sentir tu presencia Y vivir en tu amor Quiero postrarme en tu trono Quiero cantar alabanza Yo de amar tu nombre Entregar mi alma a ti Y escuchar a los ángeles Proclamar gloria Hijo de todo Lo hijo de Santo es Santo eres Él Y al estar en tu trono Yo veo Glorio al Señor Majestoso Es Él Santo es Santo es Él Llenas mi vida Y mi ser Cuando escucho tu voz En mi corazón Encuentro la paz Solo en ti Haz lo que quieras de mí Sigue actuando en mi vida Te quiero sentir Yo quiero llegar Yo quiero ver Donde tú estás Y escuchar a los ángeles Proclamar gloria Digno de todo Todo hijo de Santo es Santo es Santo es Santo es Y al estar en tu trono Yo veo victoria Gloria al Señor Majestoso Es Santo es Santo es Gloria a ti Gloria a ti Señor Gloria a ti Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Escuchar a Dios, hay que desprogramar gloria Digno de tu dolor y poder Santo eres Santo eres Él Y al estar en tu dolor, yo veo victoria Gloria al Señor, nadie es gozo Santo es Él Santo es Él Santo es Él Santo es Santo es Él 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 Mi Jesús se levantaba y mi esperanza con Él nacía, Él resucitó. Y no hay razón para estar triste, porque mi Jesús hoy vive. Venció mis temores, Él es grande y sufriré. Todo el tiempo es bueno, mi Señor, eres de mi canción, eres de mi adoración. Porque Dios no está muerto, el Señor no está muerto, yo sé que dime, dime mi Dios. Porque Dios no está muerto, el Señor no está muerto, yo sé que dime, dime mi Dios. Hoy adoramos a Jesús mi Rey amado. Y aunque guerra se levante, no podrá callarnos, si el Señor es con nosotros. En contra nosotros, todo temor ha distribuido, mi Dios es poderoso. Todo el tiempo es bueno, mi Señor, todo el tiempo es bueno, Dios. Todo el tiempo es bueno, mi Señor, todo el tiempo es bueno, Dios. Porque Dios no está muerto, el Señor no está muerto, yo sé que dime, dime mi Dios. Porque Dios no está muerto, el Señor no está muerto, yo sé que dime, dime mi Dios. Dios no está muerto, 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 Dios no está muerto. Porque el bueno eres Dios, porque el bueno eres Señor. Porque el mundo está abierto, el Señor no está muerto. Yo sé que vive, vive mi Dios, Dios no está muerto, el Señor no está muerto. Yo sé que vive, vive mi Dios, está aquí. Alabanzos de bendición. ¡Gracias! 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 No estamos solos, Dios está aquí. Estos muros en el nombre de Jehová son derribados No estamos solos, Dios está aquí Con tus muros, Dios derribará Los muros caerán, las cadenas se romperán Enfermedad es prueba y necesidad, todo Dios lo suplirá Créele, créele Los muros caerán, las cadenas se romperán Enfermedad es prueba y necesidad, todo Dios lo suplirá Créele, créele Créele, créele No necesito ver un milagro para creer Estoy convencido, mi deber es creer Y eso haré No necesito que bajes del cielo para saber Que las dimensiones de tu poder Escapan a mi entender Sé que eres capaz de cambiar mi realidad De escribir mi historia Mi deber es creer Y eso haré Que el Señor rogerá Él suplirá Toda necesidad Pero cualquier que contigo está, jamás me faltará. Te deseo, como el aire que respiró. Proveedor perfecto, tú me das, mano del cielo. Mi vida está en tus manos, oh Señor. Dependiente soy de ti, mi debes seré. Y en Suárez, Jehová y Jehová, el Señor proveerá. Él sufrirá toda necesidad. Jehová quiere, que conmigo está, jamás me faltará. Jehová quiere, que Él proveerá. No me dejará, Él me cuidará. Mi Sustentador, mi proveedor. Eres un Señor, eres un Señor. Jehová quiere, que Él proveerá. No me dejará, Él me cuidará. Mi Sustentador, mi proveedor. Eres un Señor, eres un Señor. Jehová quiere, que Él me cuidará. Jehová quiere, que Él proveerá. Él sufrirá toda necesidad Jehová y Él, Él conmigo está Jamás me faltará Sé que eres capaz de cambiar mi realidad Reescribir mi historia Mi deber es creer Jehová y Él Quiero recibir Que te amo Señor, Tú eres el centro de mi corazón Lo mejor que me ha pasado Es que a mi vida hayas llegado Te hiciste dueño de mi ser Quiero decirte que te adoro Me falta todo si no estás Señor Busco en mi vida Tu presencia Serra el vestido de tu esencia Vengo anhelando tu poder Derrama de tu amor De tu preciosa unción Derrama de tu espíritu en mi vida Renuévame Señor Derrama de tu amor Aquí en mi corazón Derrama en mi Señor De tu presencia Testigo de tu amor Gloria quiero ser Gloria quiero ser Son tantas cosas Son tantas cosas que me han dado Son tantas cosas que me han dado Desde que estoy aquí a tu lado Hoy lo que soy lo dejo a ti Por eso aquí en mi corazón Por eso aquí a tus plantas He venido a unirte Y darte adoración Derrama de tu amor De tu preciosa unción Derrama de tu espíritu en mi vida Renuévame Señor Derrama de tu amor Aquí en mi corazón Derrama en mi Señor De tu presencia Testigo de tu gloria Gloria quiero ser Lléname de tu amor Lléname de tu poder Yo quiero vivir enamorada de ti Solo de ti Lléname de tu amor Lléname de tu poder Es que yo quiero vivir enamorado de ti Solo de ti Solo de ti Eternamente Derrama de tu amor De tu preciosa unción Derrama de tu amor Derrama de tu espíritu en mi vida Renuévame Señor Derrama de tu amor Arque en mi corazón Derrama en mi Señor De tu presencia Testigo de tu presencia Testigo de tu gloria Quiero ser Testigo de tu gloria Quiero ser Testigo de tu amor Cuando no puedas más Mi Jesús estará a tu lado Cuando tú vencerás Cuando no puedas más Testigo de tu espíritu en mi vida Caminando en el amor Caminando en el amor De Dios La fe Quien me ha desvanecer Quien me ha desvanecer Situaciones que te acobian Problemas que se agrandan Y dices Y dices ¿De dónde vendrán Mi socorro? Quien me ha desvanecer Cuando no puedas más Mi Jesús estará a tu lado Y tú vencerás Cuando no puedas más Es Jesús Es Jesús El Hijo de Dios Que te ayudará Cuando no puedas más Mi Jesús estará a tu lado Y tú vencerás Cuando no puedas más Con un Padre que ama a sus hijos Es Jesús El Hijo de Dios Que te ayudará Con un Padre que ama a sus hijos Con un Padre que ama a sus hijos Y tú vencerás Y tú vencerás Y tú vencerás Y tú vencerás Cuando no puedas más Cuando no puedas más Y tú vencerás 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 No puedas más Y tú vencerás Con un Padre que ama a sus hijos Es Jesús, el Hijo de Dios, Él te ayudará Es vencedor, prometió salvación Él nunca nos dejará a ti y a mí Jesús, ten misericordia un día más Sin ti no puedo vivir Cuando no puedas más Mi Jesús estará a tu lado y te vencerás Cuando no puedas más Como un padre que ama a sus hijos Es Jesús, el Hijo de Dios, Él te ayudará Y tú vencerás 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 Pacientemente he estado de pie Y aún no puedo ver los muros caer Ya seis vueltas he dado y no No puedo ver los muros ceder Me aliza una vez más Y tú vencerás la última vuelta a dar Y en tu nombre los muros caerán Porque tú vencerás Porque tú tienes control Y tú vencerás 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 Derribaste hasta el polvo mi temor Repetivamente en ti confiaré Porque aslaste tu mano sobre mí Eres Señor, merecedor Hoy en mi adoración Tu gloria está aquí Te sientes sobre mí Mi corazón te necesita Señor Y los muros están siguiendo Y los muros están cayendo En el nombre del Señor Los muros caerán Las cadenas están rompiendo Ya soy libre y no estoy sintiendo Con la fuerza de tu voz Los muros caerán Es tiempo de despertar Es tiempo de avanzar Es tiempo de derribar Los muros Con pie de pie sin temor Miramos juntos con Dios La última vuelta Los muros caerán Y tus muros se están sediento Y tus muros se están cayendo En el nombre del Señor Y el nombre del Señor Los muros se están cayendo Y tus muros se están cayendo Y tus muros se están cayendo Las cadenas están rompiendo Los muros ya no están Los muros ya no están Los muros ya no están Yo te amo, Jesús Te amo porque eres tú Te exalto porque lo mereces Por lo que hiciste en esa cruz Entregando tu dolor Ofreciendo tu amor por mí Por mi redención Y volverme a ti Santo, Santo Santo eres tú, oh Jehová Santo, Santo Santo eres tú, oh Jehová Digno de adorar Y digno de exaltar Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual ¿Quién fue? ¿Quién es y será? Grandioso es nuestro Dios Tu nombre yo alabaré Yo alabaré Poderano, poderoso, tu amor Siempre serás Tengo salvación Por tu muerte, mi razón Gracias yo te doy Eterno salvador Y hoy viviré Y hoy viviré Sé que viviré Siento tu presencia en mí Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tú, oh Jehová Santo, Santo Santo eres tú, oh Jehová Digno de adorar Y digno de exaltar Tu nombre es inigual Tu nombre es inigual Majestuoso Poderoso Majestuoso Eres tu Señor Majestuoso Poderoso Majestuoso Eres tu Señor Poderoso 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 Vives, vives, vives Te adoramos, rey de la creación Tú vives, vives Yo sé muy bien que vives Te adoramos, rey de la creación Alabanzas de bendición Te adoramos, rey de la creación Te adoramos, rey de la creación